Hoy hablamos de Marie-Sophie Germain. Marie-Sophie Germain fue una científica autodidacta que destacó en las matemáticas, la física y la filosofía. Nació en París el 1 de abril de 1776. Con 13 años, en plena Revolución Francesa, ya leía ávidamente los libros de matemáticas y física de la extensa biblioteca de su padre. Aprendió latín de forma autodidacta, motivada por las obras de Euler. No le permitieron ingresar en la Escuela Politécnica de París por ser mujer. Sin embargo, se las ingenió para acceder a los archivos de conferencia de los profesores utilizando el seudónimo de Sr. Leblanc. Así comenzó una relación epistolar con el eminente matemático Lagrange, quien, fascinado por sus trabajos, quiso contactarla personalmente, convirtiéndose en su consejero. Entusiasmada con los trabajos de Gauss, quien conoció también su verdadera identidad, centró su investigación en la teoría de números. Uno de sus trabajos más importantes fue el hallazgo de los conocidos números primos de Sophie Germain, utilizados en la criptografía moderna. En 1830, Gauss la propuso para el doctorado honoris causa por la Universidad de Gottinga, pero fue rechazada. Unos meses después de su muerte, Sophie recibió el citado reconocimiento honorífico. En la actualidad, el Instituto de Francia, a propuesta de la Academia de Ciencias, concede anualmente el premio Sophie Germain al investigador que haya realizado el trabajo más importante en matemáticas. Una calle, un liceo y una placa en la casa donde murió la recuerdan como matemática y filósofa. En 1998, científicos del CECIC demostraron la utilidad de los primos doblemente seguros de Sophie Germain para mejorar la seguridad del conocido generador de números aleatorios Blum, Blum y Shoe. La inspiradora trayectoria científica de Sophie es un ejemplo de superación y perseverancia ante las limitaciones impuestas por una sociedad injusta con la mujer. ¡Suscríbete al canal!